Muchas veces utilizadas con el afán de seducir. Lo hemos hablado y vamos a volver sobre el tema. Pero este capítulo del programa tiene que ver justamente con la seducción. Pasando por algunos seductores, que en algunos casos francamente dan risa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otros no tan ingenuos ni tan sensuales como Woody Allen en Bananas. Un poco más ingenuos de esos que creen que lo que queda bien es hacer lo que ella hace. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una película que seguramente a todos nos llevó a pensar que si éramos capaces de conseguir eso, bien que podíamos decir, ya llevas por fuerza sabor a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 nada más y nada menos que la ópera Comique, que es uno de los teatros soñados por cualquier intérprete. Donde se han estrenado buena parte de las óperas más importantes, además de la historia. Sí, claro. Ahí se hizo la histórica Carmen de Gisette, con Plácido Domingo, Teresa Verganza y Ruggiero Raimondi. Y allá todos muchos años también Leo Ferré, que es uno de mis ídolos. Salís a ver un espectáculo de esos en París, y querés comer comida francesa. ¿Qué plato pedís? Bueno, a mí particularmente, bueno, tengo muchos platos, muchos preferidos, digamos, porque la comida francesa es probablemente una de las más ricas en variedades y de las más finas, además, ¿no? A mí me gusta mucho el Magré de Canard. Para eso, bueno, cada vez que iba a cantar al sudoeste de Francia, que es donde se cocina todo este tipo de comida relacionada con el pato, ¿no? El foie gras, todos los patés, todo ese tipo de cosas. Yo tuve la suerte de ser invitado a una reunión, como se invitaba ante la reunión de druidas, viste que los científicos intercambiaban cosas en Francia. Bueno, me invitaron a una reunión de chef, de cocina de toda Francia. Y cada uno llevaba un plato. Y el que invitaba era el dueño de uno de los restaurantes más famosos que hay ahí, que está en un pueblo que se llama Nogarro. Y yo resulta que iba a cantar a ese pueblo, me habían contratado como cantante principal de la fiesta del pueblo. Y me quisieron agasajar y me invitaron a esa especie de combate de jefes, que era la maravillosa reunión de chef de cocina. Entonces ahí me dio un gusto maravilloso. Y estos gustos tan sofisticados, como entran en la vida de Jairo, con los recuerdos de los platos de la familia, de las primeras cosas que comíamos. Sí, bueno, mis gustos, digamos, mis perfumes, aromas familiares están relacionados con la cocina italiana. Sobre todo porque mi madre lo era. Entonces hacía mucha pasta, cuestión de muchas salas. Unas bolognesas. Sí, sí, pasta hecha en la casa, ¿no? Los ravioles, ahí toda la mesa llena de harina, me acuerdo perfectamente. Eso mi madre preparando los ravioles, era una cosa, un espectáculo. Para vos que tenés una familia hoy día, gracias a Dios, enhorabuena lo digamos, estupenda. ¿La mesa tiene algún secreto? ¿Es algo especial? La mesa es importantísima en mi casa. La comida es muy importante. Nos interesa a todos. A todos nos gusta comer de todo y bien. Entonces cada uno sabe cocinar. ¿Ah, sí? Sí, sí, los chicos cocinan todos. ¿Vos también? Sí, yo también, sí, sí, por supuesto. Y la que es una diosa cocinando, mi mujer, ¿no? Y además tiene la... le gusta mucho la cocina y todos los viajes no se iban en vano en ese sentido. Es decir, los desplazamientos de un país a otro. La comida española no tiene secretos para ella, siendo española como es, ¿no? Es una cuestión cultural aprender también esas cosas. Totalmente, sí, sí. Yo creo que... Es un crecimiento como el que se consigue leyendo libros o escuchando música. Sí, es una forma de cultura, una forma de la cultura que yo cuento entre las más importantes, ¿no? Porque está entre las que se practica con acididad. Es decir, el hecho de comer y de comer finamente bien y saber escoger sus aromas, sus platos... Y le gusta cocinar. Es decir, no de las personas que dice hoy otra vez tengo que hacer... Ah, no, puede pasarse horas en la cocina. Pero así nosotros comemos al mediodía y cenamos por la noche comida preparada en casa. ¿Qué sé yo? Pero comida es deliciosa. Tenés mucha suerte. El otro día, perdón, un amigo me dice, ¿y qué comieron hoy? Dicen, hoy comimos unas codornices con uvas. Entonces me dice, ah, menos mal que era lunes, o martes, o martes. Pero que ya eres, menos mal, así se castigan ustedes con un día de dos semanas. ¿Tiene efecto de seducción para vos la...? Mucho, sí. ¿Sedujiste a tu señora a través de una cena...? Sí, bueno, tiene que ver... La seducción también pasa por una mesa bien preparada y por una comida. Bien elegida, ¿no? Y un buen vino. Exactamente, el vino que no falte, ¿no? Un buen vino. Nosotros hemos vivido en un país donde afortunadamente hemos podido... Hemos podido afinar mucho en el asunto este de la comida, ¿no? Te pregunté esto porque al mismo tiempo de agradecerte una vez más tu generosidad, siempre estás dándonos una mano en cada uno de nuestros proyectos. Pero, es un placer. Preparaste sabor a mí, para terminar con nueve semanas y media, en un día tuviste que pedir la letra, porque naturalmente está en tu repertorio. Pero son canciones, esta sabor a mí y otras canciones... Yo recuerdo que una vez, en otro programa tuyo, fui a cantar canciones de Cuchi y Leguizamor. Y son canciones que están incorporadas a uno, en realidad, ¿no? Uno no sabe que las sabe. Son del acervo musical de cada uno de nosotros. Claro, pero surgen con una gran naturalidad de esa manera. Lo que pasó también es que llamé a Guillermo, que es de otra generación, porque Guillermo tiene 24, 25 años... ¿Qué me vas a hacer?